y pedro rocheros aquí traiéndoles una nueva información para el canal un videíto demasiado chido demasiado coqueto para toda la banda gente les muestro en exclusiva que ya llegó el pase élite a nuestra región y un nuevo personaje más bien un nuevo traje al cubo mágico cracks pero nada plante comenzar con el vídeo espero que te suscribas al canal y estarmos su rico like y dejes un comentario que estaré contestando a todos y actives la campanita muy importante de otra forma te pido por favor que te suscribas a mis redes sociales a mi facebook y mi instante ando muy muy activo que manda mensajes que estaré contestando gente y sin nada pues vamos a darle crack aquí como ven ya hay un nuevo pues digamos que figura de pase élite miren eso qué bonito se ve cracks vean qué hermoso vamos a ver el videíto y muy rápido para que se den cuenta de hecho se pasa el día se lo había mandado bueno ya había subido el vídeo anteriormente al canal por los que lo vieron bien es gente aquí nada más analizando ya el último detalle en color y aquí en vivo y todo creo que está demasiado bonito más épico muy parecido al incubador a cracks vean esto está muy genial ya lo va a mostrar muy rápido las recompensas que más les importa a todos crees y la vamos a ver a continuación que la verdad está demasiado bueno este pase para mí que es uno de los mejores que ha sacado garena y no me dejará mentir que esta vez metió de todo cracks y unas tablitas de unas recompensas no creo que se la voló garena con este pase élite y van a ver que así es y que vamos a ver si algo si garena quitó algo de lo que le enseñe en el primer vídeo como vieron la gente tengo que mi 50 diamantes 50 diamantes 50 de oro cracks vean esto lo que le entiendan mira qué bonito vean qué buen dos sartén está muy muy bonito es decir el skin del coche no se lo pierda voy a mostrar nada más muy rápido atrás pues lo más importante no lo que creo que todos quieren ver us vean esa esa sudadera qué bonito crece de traje de mujer igual está demasiado que ni agrax el pelito su camisita y vean esto vean esa faldita los zapatos que nunca utilizo pero bueno vean esta skin de esta arma creo que ya tengo una si no me equivoco creo que dieron una unas cajas de esa skin esto es una granada cracks no es una pared blue es una granadita para que utilicen ahí vamos a ver luego cómo se ve vean esta caja de muerte qué bonito se decrece hermoso vean esta tabla cracks no es lo que más me gustó este pase nunca como agresa tablita creo está demasiado bonita la mochilita era que igual está demasiado buen nivel 1 vean esto nivel 1 nivel 2 y nivel 1 vean qué hermoso cracks y pues nada lo más chido y coqueto del pase lo que es el traje del hombre vean esa dragón que le sale aires para la cuidado que te espanta gonzález vean ese pelo muy bonito ese pañuelito y español luz que hermoso se ve ya lo quiero tener ya lo quiero tener cracks vean esto vean esa camiseta muy sexy ahí de ombligo esos pantalones igual muy sexy muy bonito y los zapatos que no utilizo gente la gente lo siente que quiero mostrarte es que digo un nuevo aspecto un nuevo traje a lo que es el cubo aquí en la parte de cubo maestro cracks se trata del inspector de operaciones es este crack a los que no pueden obtenerlo primeramente pues ahora van a poder tenerlo en esta ocasión creo que está demasiado antes de este traje pero más sin embargo no creo que bueno a cambio ya que no le veo muy 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 bonito el traje pero habrá algunos que si le gusta el pelito o ahí lo que tiene en la parte de la boca no gente pues tiempo la gestión fue demasiado rápido gracias pero te ha gustado el vídeo eso ya le ha dejado tu like ya te he suscrito a todas mis redes sociales y en este canal que es tu canal de crack y sin más perámbulo pues marta vamos representando a mi hijos aquí por pinche ploma plomito chau chau